Que no te empeñes más, vete de mí de una vez Te pido por favor, no vuelvas No quieras que me creas, tus besos fueron mentiras Tu falsedad abrió la herida Yo te regalé la locura de amar sin miedo Libre de todo fui, fui quien te llevó hasta el cielo Fuiste de mí, nunca supiste entender que la vida, que la vida no es un juego Sigue tu camino corazón, yo te concedo el perdón Ya sé que no hay rosales sin espinas Yo te regalé la locura de amar sin miedo Libre de todo fui, fui quien te llevó hasta el cielo